Bueno, aquí estamos otra vez jugando al LOL Antes ya jugué, gané, increíblemente Y como me ha gustado ganar, pues, otra vez A ver si hay suerte Bienvenidos al bosque retorcido No puedo matarle, no puedo matarle ¿Por qué no has ido por ella? Se han ido para abajo Lo sé, se han ido para abajo Se han generado súbditos A vuestro servicio No, está aquí Venga, vamos a hacerle un acorralamiento especial Estoy listo Joder, macho, ¿por qué hay...? Vale, hala, ya está Yo lo decía porque había dos abajo No me vayáis para abajo ese que le den Hala Estoy perdiendo mucho tiempo ya No sabré jugar ¿Ves? Es que están los tres abajo Esta es gilipollas O quien haya dicho que se vaya para arriba Ya voy para abajo, leche Tras de... Ay, Dios, me matan Venga, primera sangre Ya está En el nombre del rey Vale, ¿y aquí me quedo? A vuestro servicio Es que me mata, macho Uff, voy a haberme los cargados los dos Ah, pues mira, Kevin No lo sabía Ay, Dios Yo no puedo con ese Eso por tonto, ¿eh? Ahora sí que me voy Me voy a coger La potica esta Por dematia Yo creo que también va a ser rápido ¿Por qué la gente es tan mala? Por Dios El Giese ha sido un suicida ¿Qué se creía? ¿Que me iba a matar? Ahí viene nadie ¿Cora esto es tu Giese o qué? ¿Qué te espuma? No te preocupes Cada vez que tengo la oportunidad De darle a alguien Con algo Le doy Ay, Dios Me está atacando ¿Pero por qué a mí? No te echo nada No te demáis Allá voy Hostia, hijo de puta No le había visto Aquí me quedo Quien venga, quien quiera Vale, y este se nos queda para ahí Haciendo el gilipollas Traigo justicia Venga, que no me mate Que me lo cargo Venga, que no me mate Venga, que no me mate Venga, que no me mate Venga, ya estoy contento Ya me han mandado Una vez No, es que están todos los míos al lado Adelante Ah, moro Esta va a ser más entretenida Traigo justicia ¿Otraga esto? Ah, huele la leche Paso Ha muerto un niño Y En el nombre del rey Y Que raro mía se vayan atacando Ah Uff Llamadme tonto Pero no sé por qué me ha matado A lo mejor es que tiene una habilidad Que cuando te mata Te envenena O algo de eso Yo que sé Nada Maestro Y eres una mierda Cargándote a torretas Por Dios Estoy lindo Bueno 4 a 2 a 1 No vamos tan mal No vamos tan mal Un 7 y 5 A vuestro servicio Y La has cagado Y Sí, lo llamo Y No maestro No se merece los términos de maestro Sigue La ha cagado Literalmente Y tú también Vale ¿Por qué? Porque me da a mí la gana No se pierdo No se merece el ataque No se merece el ataque No se muestra No se merece el ataque Vamos, torre, esto lo tomas por culo Sí, soy guay, ¿a que sí? Uff, 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 me cago en la desche, me cago en... Noooo... Sigo pa' decarármelo todavía, fíjate Bueno, ya me ha hecho hacer perder el tiempo No temais, allá voy no sé si irme aquí y cargarme la torre ahí porque si no me he pensado por aquí, cuando me cargue esta entonces ya me puede ir arriba perfectamente vamos a decirle que puedo con los dos perfectamente si, soy así de hardcore, vámonos venga no, vámonos todavía soy capaz de cargarme de los dos porque huyes desgraciado ¿están muertos? venga venga, ya está, ya empezamos fuerte esto como vendiste se ha terminado torre, pos torre, venga, vamos torre no le voy a hacer los timates, soy tonto wow, malísimo uy, esperate ya tanto no puedo tanto no puedo o si, todavía soy capaz de cargarmelo, fíjate ala otro menos uff, 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 vámonos ya, ya tanto no no me pedáis tanto que no bueno, yo cojo esto y ya, pues, a fregar y esto dale me voy para arriba porque este va dicho que me iba a cargar la torreta de aquí abajo y me la cargo es que es malísimo, macho ya estoy listo ha muerto un enemigo ah, bueno, ha muerto, vale, vale, nada yi, la has cagado, la has cagado literalmente tú también la has cagado estoy aquí venga, dispárale que el primer disparo no se hace a mi y al resto me da igual esto es aquí que es guay, no? pues te mato bajo torre, claro que si después pasa lo que pasa me cago en, me cago en cao en que me da cao en, no me mates no me mates nooo al esto no llego Venga, ya está Ya no me puedes matar Me lo he cargado No Pues yo solito Me ha hecho y no hace nada, macho Bueno, hace, pero no mucho Vamos Rata Vamos, la has cagado, ratita No sé dónde está, pero la ha cagado Me da igual ¿Qué le queda a la torre eso? ¿Por qué tengo tan poca vida? Es que no me quedo allí Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Ala Bueno, ya está Vamos a ayudar al otro Porque Bueno, me voy a cargar la rata Me cae mal Así Porque sí No temáis, allá voy Este No sé cómo decirlo, pero Adelante ¿Qué va? Tanto no llevo Venga Venga El primero El primero Y me lanzo Ya está Ya está Torre fuera Tengo que aquí vacilando a la gente ¿No? No No podéis matar a ese Malváis, eh La rata La rata Es la rata Es la rata Mata la rata Matata la rata Es una rata No merece vivir No merece vivir Ahí estamos Vámonos Uy, que me da Uy, que me mata Uy, que me mata Uy, que me mata Uy, que agua Yo me la he cargado Exterminados Ay, un tanto Me voy a poner por aquí Ya está Está la torre A la mierda No, es Es malísimo Está ahí Y yo estaría por aquí Es más Estoy por aquí Me voy Allá tanto No llego Esto que hay por aquí Puño Proía de crítico Ah, pues me espero a este Ya está Nueve Ya está Esto Esto está terminado Bien Los canallas Los machos Son malísimos Y eso que yo soy malo A lo basto Yo se oligo Alá, otro menos Me da sopla que este Está aquí No llego Pues me da igual Voy a poner por aquí Para que se tenga que agachar un poco Ha muerto Ha muerto un aliado Tu equipo Ha destruído El mundo Alá Esto se ha terminado Estoy siendo demasiado temerario Sí Sí, muy temerario Sí Sí Yeah Yeah Me gusta, me gusta Uf Qué bueno puedo Ah no, si esto se ha terminado ya Como quien dice Esto está Vamos Me da igual No va a dar tiempo a matarme ¿Por qué? Porque me voy Yeah Pues ya está Ahora que se ha terminado Al parecer Los demás son más malos que yo Pues Hasta luego